Continuamos recorriendo el Museo Nacional Ferroviario Raúl Escalabrín Ortiz. Y ahora nos encontramos en el sector de los teléfonos, que datan de 1882 hasta 1930. Y con estas hermosas piezas va un consejito, archivando el control remoto porque no lo vas a necesitar y esto es lo que se viene en Magazine Pop. Los cinco temas más calientes, los que arden, los más votados, el ranking de Magazine Pop, tampoco descuidamos el Compacto Nacional con la música de acá y por supuesto todos los adelantos más los temas pop que están rotando. No lo dudes ni un segundo, quedate pegado al televisor porque nos vamos a un corte bien chiquitito y ya volvemos con Magazine Pop. ¡Gracias! ¡Gracias!